Hola que tal chicos como estan? Este video es un poco mas cortito Simplemente queria compartirles algo Algo que pasa, miren que es lo que pasa Bueno, no se si es que Se me reinicio el evento O no se que paso, miren Tengo la calza, vale Tengo el pantalon, pues nada Si nos vamos aqui en como jugar Pues nada, aqui se me reinicio Osea tengo que completar de nuevo el evento La verdad es que no entiendo No entiendo que pasa si ya tengo Ya tengo el pantalon, no se que pasa No se si es un Si es un bug o no se Simplemente queria compartir esto chicos con ustedes Ya que se preguntaran Oh John, anteriormente ya habias pasado el evento Porque aun tienes Eso es lo que pasa chicos Supongo que es un bug, un error O si no es, tal vez me quiten El pantalon, pero voy a completar De nuevo por si acaso Pues nada, porque si no Que tal si me quitan, eh Que tal si me quitan No se, pero no se Dejenme en los comentarios Si ya les ha pasado O no se Para saber Si completo o no Porque la verdad es que no se Es extraño Nunca me habia pasado Vale chicos Simplemente queria compartir Eso con ustedes Y tambien voy a saludar A los que compartieron Mis anteriores videos Yo se que en los videos anteriores No habia saludado Pero voy a aprovechar En saludar A los que compartieron Y comentaron Primero a los anteriores videos Así que Saludos a A John El Suave A Breno Lima A Diego Turriza A Leonardo Díaz Santos A Diego Omar Caldera Serrano A Eduard Omar Martínez Rosas A Gerson MP A César Martínez A Mario Calvillo A Joel Palomo Canche A Kevin Valencia A Jesús Rodríguez A Saúl Corona Samaniego A Omar Escobar Felipe Silva Restauraciones Tratos Respondables Saludos Jesús Geovani Nonato A Ángel Romero Mendoza Que fueron los que compartieron En los videos anteriores Saludos a todos Y también saludos especiales A MelioGamer A Kadu2105 Y Felipe Miranda J.R.Games Que fueron los que comentaron En los anteriores videos Primero y segundo Vale Gracias por compartir chicos Gracias por compartir Y por estar atentos siempre Gracias en serio Se les agradece bastante Así que no se olviden Vayan comentando Si es que no apareciste En este video Como siempre Les digo que Facebook Simplemente me muestran Esos No se que pasa con Facebook Pero la ocasión Es que no me echen la culpa A mi Por favor Por favor Así que nada chicos Y también un saludito Especial Para Pikachu Pikachu Un saludo Bueno Nos vemos en el próximo video Eso fue un video cortito Simplemente quería sacarme de dudas No se Así que déjenme en los comentarios Por que pasa eso O si ya les paso A mi nunca me había pasado Pero nada chicos Así que déjenme en los comentarios Que es Si es un bug O no Pero igual Voy a intentar completar De nuevo Esa poa Bueno Chao chicos Adiós Adiós